Hola a todos, soy Lucía y estoy aquí para presentaros materiales manipulativos para trabajar las matemáticas. Hoy os quiero hablar del decanomio. El decanomio es un material que se utiliza ya en educación infantil desde los tres años, así que es un material que los niños han manipulado un montón y por supuesto se puede utilizar desde el principio de la educación primaria, desde los seis años de edad. ¿Con este material qué trabajamos? Pues lo primero es un muy buen acercamiento a las tablas de multiplicar y a los múltiplos, también hacemos trabajo de potencias y también un trabajo más indirecto pero también muy útil de cálculo mental y de operaciones sencillas. Os cuento en qué consiste este material. Como veis el decanomio es una caja con 10 divisiones en las que hay 10 compartimentos y en cada compartimento encontraréis 55 barras de cada cantidad. Además estas barras siguen los mismos códigos de colores que pueden seguir las barras por ejemplo del gabinete de cadenas. Si queréis saber en qué consiste este material o cómo se utiliza con los niños no dudéis en ver nuestros otros vídeos. Os enseño qué hay dentro de este decanomio. Tenemos barras del número 1 en color rojo, barras del número 2 en color verde, barras del número 3 en color rosa, barras del número 4 en color amarillo, barras del número 5 en color azul, barras del número 6 en color lila o morado, barras del número 7 en color blanco, barras del número 8 en color marrón, barras del número 9 en color azul oscuro y barras del número 10 en color grado. Como podéis ver hay una proporción muy buena entre cantidad y tamaño, por lo tanto para los niños es muy fácil hacer esta asimilación y también identificarlas por los códigos de colores. Si las colocamos de otra manera podemos ver claramente su diferencia de tamaño. Como os decía, este es un material que, aparte de utilizarse como apoyo en muchas presentaciones, también se utiliza de manera individual para, por ejemplo, el trabajo alrededor de las tablas de multiplicar. Vamos a ver de manera muy sencilla cómo podríamos trabajarlo. Vamos a ver cómo podemos hacer un trabajo muy sencillo alrededor de la tabla del 6. Esta es la barra del 6, así que decimos que el 6 una vez es 6. El 6 dos veces es 12. El 6 tres veces es 18. Si el niño o la niña todavía no se saben las tablas, es muy sencillo para ellos poder contar las bolitas y saber la cantidad. El 6 cuatro veces es 24. El 6 cinco veces es 30. El 6 seis veces es 36. El 6 siete veces es 42. El 6 ocho veces es 48. El 6 nueve veces es 54. Y el 6 diez veces es 60. Como veis, es un trabajo muy sencillo. Podemos complicar mucho más todo el trabajo que podemos hacer con este material. Si queréis verlo, cómo se utiliza de otras maneras o cómo se lo presentamos a los niños, no dudéis en ver nuestros siguientes vídeos. Espero que esto os haya sido útil y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.